Estimados asoleados de Nicaragua entera y el mundo que nos están sintonizando a través de las redes sociales, bienvenidos a su patio verde, un segmento exclusivo de la revista de Sol a Sol para permanecer en conexión directa con el medio ambiente y la madre naturaleza. Estimada amiga, ante todo, felicidades. Siete años consecutivos. Gracias, Osman. Sí, gracias también a la Casa de Voz TV. Ustedes tienen 10, ya me llevan 3, pero aquí va a vivir en Ambume en este mes de noviembre, pues hemos cumplido siete años. Increíble, cómo pasa el tiempo y lo más importante, demostrando con hechos tangibles que podemos vivir en un mundo verde. Sí, se puede, cuesta, no es fácil, pero bueno, no es imposible tampoco. Entonces, la idea es como poder hacer cosas mejores, ir cambiando, pero no perder la perspectiva y que la línea siempre es promover que los y las nicaragüenses estén sembrando, aunque sea algo insignificante. Mira, hay gente, porque vos sabes que hay gente tóxica. Así es. Hay gente que vos le decís, quiero comprar una planta, y lo primero que te dice, pero se te va a morir. ¿Y? O sea, igual la gente se muere también. Entonces, no importa que se vaya a morir, pero intentémoslo, cuidemos, adoptemos una planta. Así como la gente pone de moda tener una mascota, también tengamos de moda tener un huerto o tener una planta que nos dé salud, que nos dé comida en nuestros patios. Esa es la propuesta, básicamente. Colegas, tras el paso del fenómeno natural ETA por el territorio nicaragüense, las lluvias persisten. ¿Cómo podemos cuidar nuestras plantas en esta temporada? Sí, ese es un tema vital. De hecho, hoy en la madrugada llovió bastante aquí en Managua, pero en Carazo había un palo de agua hoy viernes y va a seguir lloviendo. O sea, los pronósticos, como lo ha informado aquí el noticiero de Voz TV, va a seguir lloviendo. Todavía hay remanentes de todo el efecto, digamos, NEI, ETA y ahora ya se acabó todo el alfabeto de lo que viene. Entonces, la idea es de que empecemos a proteger las plantas, no cuando ya se pudrieron, no cuando ya se murieron, sino que hagamos algo preventivo. Este día trajimos aquí una muestra de una hierbabuena. Traje una hierbabuena que está un poco dañada por la humedad y si la pueden ver, está, digamos, negra. Entonces, esta hierbabuena ha tenido mucho problema por la humedad. ¿Qué pasa con esta hierbabuena cuando la lluvia le cae, como decimos, de chorro, pues, diario? Esto se genera hongo. En el ambiente hay mucha humedad. A veces nosotros, como seres humanos, no lo percibimos, pero a las plantas se les crea una especie como de rocillo, de tanta humedad. Tuvimos días que llovió como, o sea, más de siete días en lluvia. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, empezamos a ver nuestra planta, como decimos, se está pudriendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sugerimos una poda. Para eso, tenedme un traje, una tijera. Por supuesto, con cariño. Entonces, sin miedo, vamos a podar esta hierbabuena. ¿Qué permite, es decir, qué favorece podar una hierbabuena? Que le entre sol o, por lo menos, claridad cuando pase la llovedera. Que haya más ventilación. ¿Cuándo se crean los hongos en las plantas? Cuando están muy cerradas, o a veces tienes una macetera y está estancada en agua. Entonces, para evitar zancudos y evitar que se pudra la planta, sacarle el agua a la macetera. Entonces, vamos a hacer una poda sin miedo. En este caso, yo traje esta tijera, color a tono, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacerlo con una tijera de poda o de jardinería. Entonces, sin miedo, se corta la hierbabuena, todas las partes negras. Vamos a hacer una poda radical, casi del 50% de la mata o casi más. Entonces, esta hierbabuena, solo para poner un ejemplo, va a quedar pelona, pero ella va a tener rebrotes nuevos. Entonces, todo lo nuevo, ahorita esto negro, se le quita aquí manualmente. Todo esto va a entrar sol nuevamente y ella va a volver a rebrotar. En unas tres semanas, esta hierbabuena va a estar súper nítida, súper linda e ideal para consumo. Por lo tanto, ¿esa poda no afecta el crecimiento natural de la planta? No afecta, más bien estamos liberando que no se genere hongo. Y esto lo vamos a ocupar para el mediodía de hoy, un arroz aguado, no pasa nada, una menta con hierbabuena. Entonces, el punto es estar observando las plantas. El tema de planta implica cuido. No es que compré planta y tengo el jardín bonito y lo veo cada 15 días. Implica por lo menos verlo diario. Ahora, ¿hay otras plantas que les cae bien el invierno? El culantro está como una lechuga cuando hay lluvia. Entonces, ¿cómo tienes la diferencia? Entonces, el culantro no le afecta que esté en lluvia. Miren cómo está, casi que parece un repollo. Entonces, el culantro lo dejamos con lluvia, no hay que hacerle ninguna poda porque a él le encanta la humedad. Sin embargo, esta otra planta que tengo por aquí, que es una lavanda. Esta lavanda, como es un clima, digamos, a ella le gusta un sustrato más mediterráneo, un clima más caliente. Entonces, la lavanda está un poco negra, si lo pueden ver por aquí. Esto pasa lo mismo con el romero y el tomillo. ¿Cómo podemos cuidar nuestra lavanda, tomillo y romero en tiempos de invierno? Protéjala. Si está en el patio, la metemos al porche unos tres días de lluvia. La dejamos bajo techo, pero que haya ventilación. No la vayan a poner en el cuarto ni en la sala. Que haya ventilación. Entonces, ¿está lloviendo mucho? Yo agarro mi romero, mi lavanda y mi tomillo y lo meto al porche o a la terraza. No lo dejemos expuesto porque se va a morir. Entonces, hay cosas que hay que saber como con qué conviven mejor y qué no. Entonces, todo esto se lo recomendamos también hoy por este séptimo aniversario. Trajimos una cajita de hierbas que vamos a rifar aquí al final del programa. En esta cajita es para que nadie tenga el pretexto de no iniciar el huerto. Trajimos una cajita que contempla una planta de menta, un cilantro, una planta de jengibre y un ornamental para que decore su vida, una torenia. Así que este día vamos a hacer una rifa aquí en las redes sociales que sabemos que hay mucha gente que siempre se conectan a la revista de Sol al Sol en Voz TV. Y la idea es protección, ya saben. Planta que ve en negra, planta que la podan sin miedo porque ella va a resurgir más nueva, como el cabello. Andas quemada las puntas, ¿qué haces? Te lo cortas. Entonces, la planta es lo mismo. Ahora, en el invierno se produce mucho caracolito o lo que le llamamos babosa. O sea, esa babosa que la matas con sal. Entonces, hay que estar observando. Todo el invierno, ve, voy a ir al patio, esto es en la noche, porque salen de noche. Entonces, si veo un caracolito, dos, cuatro, lo quito manualmente, lo mato y dejo que la planta esté sana. La planta se está poniendo negra, una poda necesaria. La planta está alegre como el culantro, la dejamos ahí. Entonces, son cosas como de estar pendiente. El tema del invierno y las plantas es de monitoreo, o sea, estar viendo. Amiga, y en el caso de estas plantas que necesitan de vez en cuando meterse a ciertos ambientes interiores, ¿cuál es el tiempo prudencial que deben estar en esa atmósfera? Sí, yo lo que propongo es, bueno, obviamente lo que dura la lluvia. Si de pronto hay tres, cuatro días de lluvia, pues lo que dure. Pero no debería de pasar más de una semana. Ahora, el tema de reguardar nuestras plantas, yo siempre sugiero en semisombra. Es decir, que no esté a la intemperie, pero que tampoco esté debajo de la cama. O sea, vamos a poner esta planta en el porche o la vamos a poner en un área de terraza. Y también lo otro que hay que tener como, hacer como el énfasis. La gente me puede decir, sí, pero fíjate que mi planta no la tengo en macetera. ¿Cómo la meto? Así es. Ok, está sembrada su planta en el patio. Tienes dos maneras. Uno, puedes poner sin problema alguno una sombría, sin pena. Tienes tu planta ahí de menta o de romero y solo es una. Le pongo una sombría. Puedo comprar una yarda de plástico que no vale más de 20 pesos en la ferretería. Esa transparente. Le pones dos pies de amigo y le haces como una carpita transparente. Un plástico transparente para que le entre claridad, pero no le caiga lluvia. O le preparamos un sustrato. Está lloviendo mucho, entonces la planta la tengo en mero patio. Digamos que no la puedo guardar. Pongo a la orilla un borde de piedra pome, de arena, de esa de construcción, para que su suelo drene y no se estanque el agua. Ojo, no son todas las plantas las que se dañan con el agua. Se dañan las plantas que son como de clima más mediterráneo o nuestra hierba en invierno. Pero las plantas ornamentales, los frutales, están felices en invierno. Un palo de limón va a dar más porque está alegrísimo con tanta lluvia. Unas plantas que están floreciendo, que son de jardín, una palmera, eso no lo va a guardar. Eso está alegrísimo en invierno. Solo casos específicos de hierbas. Debo confesarte que estoy siguiendo las redes sociales del vivero. Y mañana tenemos una actividad especial porque vas a entregar una de las bebidas típicas que me encanta y forma parte de la idiosincrasia del pueblo nicaragüense. Sí, Ramón, que sabemos que es indígena chorotega, pues en estos siete años de vivero, él ya tiene más de tres años de realizar una actividad que se llama elotada. Él siembra, pues, maíz criollo pujagua. Entonces, mañana en el Green Market vamos a estar todo el día, de las ocho hasta las seis de la tarde. Y la idea es llegar a vender atol pujagua. Porque la gente en Managua, pareciera mentira, pero hay gente que, o sea, vos le enseñas el atol colorado, rosado, oscuro, y te quedan viendo si en verdad eso se come. O sea, todavía hay como, y estamos acostumbrados tal vez ya a otros productos un poco más procesados. Entonces, no perder la raíz, no perder de dónde venimos y vamos a hacer muchas regalías. La gente que llega a comprar, vamos a regalar plántulas de tomate, vamos a regalar sustrato. O sea, si la gente no siembra es porque no quiere. Mañana tienen una opción y si no, pues que nos sigan en Vivero Nambume. Y hoy, pues, vamos a regalar la cajita ahí a ver quién se la gana. Vamos a bautizarla como el mini vivero asoleado. El mini vivero asoleado puede ser de cualquiera de ustedes en diferentes departamentos del territorio nicaragüense para sumarnos al festejo de los siete años de nuestro vivero favorito. El único requisito es que lo vengan a traer hoy porque ya es viernes, así que antes de las cuatro, quien se lo gane, ya vamos a hacer la rifa que venga hoy, no es que lo vas a aguantar. Si no vienen yo con mucho gusto, ya saben que soy un poco atrevido porque me encantan las plantas y a mi abuelita también y me las llevo para Masaya. Son Masaya. Amiga, una vez más, me saludas a Ramón y felicidades por este emprendimiento. Siete años bien vividos en un mundo verde. Ay, gracias. De esta manera llegamos al final de nuestro segmento Patio Verde exclusivo de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, pero la mujer de cuerpo norteño tiene más sorpresas.